¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Muy bien, muy bien. Te he visto, de hecho, mira, vamos a hacer a Silvia Alonso. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien, la verdad, con ganas de verlo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el rodaje de Sin Huellas? Pues ha sido frenético. Frenético, pero muy divertido. Había un equipazo detrás, la verdad. Y creo que el resultado es muy guay. Aventanos un poco de qué va tu personaje. Pues mi personaje es Irene, que es una policía y es la exnovia de Carolina. Perdón, de Desi. Es una mujer tranquila, es una mujer que quiere ir a trabajar y hacer sus cosas, y hacer las cosas bien, empática, pero que tiene dos debilidades. Que una es que es un poco justiciera y que quiere que la justicia gane siempre. Y la segunda es el personaje de Desi. Entonces, bueno, pues estas dos cosas le van a llevar a una situación bastante complicada. Bueno, te voy a preguntar cómo has trabajado con Carolina y usted, pero por lo que veo lleváis muy bien, ¿no? Sí, sí, es que el equipo ha sido lo más, la verdad. ¿Va a haber segunda temporada o estoy ya muy pronto por hablar de Sin Huellas de segunda temporada? Pues no tengo ni idea. Ojalá que sí. Ojalá. Nos han comentado que ha habido mucha guerra, mucha traya, mucho... ¿A qué nivel? A nivel máximo, o sea, mucha tensión. ¿Mucha tensión, pero dónde? En la serie, o sea... ¿En la serie o en el rodaje? En el rodaje y en la serie. Bueno, es que ha sido un rodaje... Es que pasan muchas cosas en la serie. Yo leí el guión y dije, madre mía. O sea, primero ellas dos, o sea, Camila y Carolina se van a cansar muchísimo. Nos vamos a cansar todos, pero ellas... Entonces, sí, ha sido un rodaje intenso porque pasaban muchas cosas. Todo el rato se ha cambiado de localización. Ha sido intenso, sí. Has coincidido con Torre V, ¿no? O sea, con Adriana. Con Torre V, con Adriana. Mira, ni una escena tenemos juntas. ¿En serio? No lo puedo creer. Ni una. Me da una rabia, la verdad. Que mira, ojalá haya segunda temporada y coincidamos. Oye, es verdad, pero bueno, muestra toda la vida, su faceta con Martín se empieza con ella, ¿no? En Tierra del Lobo, pues, ¿eh? Sí, sí. Tal cual. Yo pensaba que habíais coincidido, ¿vale? No. En el vino de después. Ahí sí. Que también vale. ¿Hay próximos proyectos, Silvia? Bueno, en este mes he estrenado todo, en realidad. Estrenado Eres Tú, que está en Netflix. En una serie que se llama Noche de Chicas, en Latinoamérica y en Estados Unidos, en Bigs Plus. Ahora estoy estrenando esto y de momento no puedo contar más. Pues no te puedes quejar, ¿no? O sea, está fenomenal todo. No me puedo quejar, la verdad es que no. Bueno, y para finalizar, ¿por qué la gente tiene que ver sin huellas? A ver, la gente tiene que ver sin huellas si quiere, pero creo que la tiene que ver porque se lo va a pasar muy bien, porque es muy divertida, porque creo que te engancha desde el capítulo 1 y porque van a echar un buen rato, la verdad. Silvia, ha sido un placer verte después de tiempo, amiga, y que vaya muy bien. Y seguro que vamos a hablar de tus próximos proyectos. Igualmente, nos vemos pronto. Me la hora de verte.